Hola chicos, soy Renzo. La imagen que ven a continuación es el certificado que confirma haber completado de manera satisfactoria el curso básico de lenguaje de programación R, el R Essentials, el R101 ofrecido por el IBM Cognitive Class. En este video les mostraremos cómo obtener este certificado, así como el badge, el badge del R Essentials, que confirma haber completado el curso, los cinco módulos que conforman este curso de manera satisfactoria. Vamos a mostrarle cómo está estructurado el curso, cómo está estructurado cada uno de los módulos, cada uno de los exámenes que componen cada módulo, así como el examen final, que de pasarlo obtendrán esta certificación ofrecida por el IBM Cognitive Class. Comencemos. Chicos, nos encontramos en la página oficial del Cognitive Class. El Cognitive Class es una iniciativa de la empresa IBM para llevar cursos relacionados a la ciencia de datos al gran público, cursos online y gratuitos. Cursos relacionados a blockchain, ciencia de datos, inteligencia artificial. Vamos a navegar por alguno de dichos cursos. Como pueden apreciar, tenemos cursos para el lenguaje de programación Python, cursos relacionados a la nube, introducción a la ciencia de datos, cursos para Apache, Hadoop, Spark, entre otros. El curso que nos reúne en este vídeo es el relacionado al curso básico para el lenguaje de programación R, el R101. Vamos hacia dicho curso para ver las características, los módulos. Aquí lo tienen. Es el curso R101 que se puede tomar en cualquier momento. Es un curso self-paced que lo puedes tomar a tu propio ritmo, que lo puedes llevar a tu propio ritmo. Cognitive Class nos da un resumen de lo que es el lenguaje de programación R, curso orientado hacia el análisis de datos, la visualización de datos, el machine learning y la estadística. El Cognitive Class señala que es un curso que siempre está activo, lo puedes tomar en cualquier momento y lo llevas a tu propio ritmo. El tiempo estimado para terminar el curso es de alrededor de tres horas, aunque yo aconsejo que vaya un poco más, unas cinco horas, para poder profundizar en cada módulo. La audiencia a la que está dirigido son científicos de datos, ingenieros de datos y analistas de negocios. Es un curso para beginners, para principiantes, para aquellos que están tomando sus primeros pasos en el lenguaje de programación R. El curso se dicta en inglés y al final del curso vas a poder obtener el R Essentials, el Batch, la placa que señala que has completado este curso de IBM de manera satisfactoria. Vamos hacia la clase, vamos hacia el curso para ver la estructura del mismo. Este es el dashboard que vas a encontrar cuando comiences el curso. Aquí pueden apreciar el botón de Start Course, de iniciar el curso. Este curso orientado al lenguaje de programación R, a los aspectos básicos del lenguaje de programación R, consta de cinco módulos. Como pueden apreciar aquí, del módulo 1 al módulo 5, el módulo 1 cubre los aspectos básicos del lenguaje de programación R, variables matemáticas, strings, escribir tu primer código en R, vectores, factores, operaciones con vectores y el laboratorio. Al completar cada uno de los capítulos del primer módulo, de hecho de cada uno de los módulos, vas a poder acceder al examen respectivo. Vamos a visualizarlo por aquí, el examen respectivo para verificar que has completado de manera satisfactoria cada uno de los capítulos del módulo. Vamos a ver la estructura de uno de los capítulos del módulo, para darnos una idea de qué es lo que vamos a ver cuando comencemos el curso. Por ejemplo, en este capítulo, variables matemáticas y strings, vamos a poder acceder a un vídeo. Los vídeos duran alrededor de 3 a 4 minutos, cubres el vídeo y a la mano derecha vas a poder acceder al transcript del vídeo. Todo el texto, todo lo que tú vas a observar en el vídeo, también lo puedes obtener a través de texto que vas a poder acceder a la mano derecha del vídeo. Vas a poder descargar el vídeo y también todo el texto relacionado al mismo. Regresamos. Regresamos al dashboard y vamos a ver cómo está compuesto el examen, en qué consiste el examen. Completamos cada uno de los capítulos del módulo y vamos por el examen para dicho módulo. El examen no tiene límite de tiempo para ser tomado, pero hay que señalar que cada uno de los exámenes dispuestos para cada módulo representa el 50% de la nota final. Y este es un ejemplo de dicho examen, tiene 5 preguntas. Una vez opciones múltiples, una vez escogido una de las opciones, clic en enviar en submit y te va a indicar si es correcto o has escogido la respuesta errónea. Tienes hasta dos intentos para cada una de las opciones. Seguimos aquí, como pueden apreciar. Este es el examen que corresponde al primer módulo. Cabe señalar que cada examen dispuesto para cada módulo representa el 50% de la nota. Esto es el examen correspondiente al módulo 1 y tenemos aquí nuevamente los capítulos y finalmente el examen. Es la misma estructura para cada uno de los cinco módulos. Capítulos, los distintos capítulos, por ejemplo para el módulo 2 tenemos arrays, matrices, listas, data frames. Al final, siempre el examen correspondiente. Capítulo 3 nos ofrece aspectos básicos sobre la programación en R. Funciones, objetos, clases, debugging y finalmente el examen respectivo. El módulo 4 nos lleva a trabajar con registros, con datos en R, como importar registros desde archivos de Excel, desde archivos con extensión CSV, archivos de texto, como escribir sobre dichos archivos. Y finalmente en el módulo 5 tenemos expresiones regulares como trabajar con fechas, con cadena de caracteres, entre otros. La pregunta que salta aquí es, ¿necesito instalar el lenguaje de programación R? ¿Necesito tener RStudio, por ejemplo, que es el entorno de desarrollo para el lenguaje de programación R? ¿Necesito instalar el lenguaje de programación R? La respuesta es no. ¿Necesito instalar RStudio? La respuesta es no. Porque el IBM Cognitive Class nos provee de Notebooks Jupiter y del entorno de desarrollo RStudio Online, el R Cloud. Como pueden apreciar, van a poder trabajar con código, van a poder trabajar con el lenguaje de programación R, con su entorno de desarrollo RStudio Online. Así que no es necesario instalar el lenguaje de programación R en tu equipo. Finalmente, tienes al examen que va a confirmar que has completado cada uno de los módulos, has aprendido los aspectos básicos del lenguaje de programación R. Tienes al examen final. Quiero mostrarles aquí. Tienes al examen final que consta de alrededor de 15 preguntas. Tienes una hora para responder dichas preguntas. Y en el caso que falles, puedes tomarlo hasta tres veces. Pero tienes que esperar 24 horas para poder volver a tomar el examen. Necesitas obtener al menos un 70% en el examen final para poder obtener la certificación respectiva. En la sección, en la sección Progress, vamos a hacer la sección Progress. Aquí vas a poder ver el porcentaje que has obtenido en cada uno de los cinco módulos. En cada uno de los cinco módulos, obtienes un porcentaje como nota. Y luego vas hacia el examen final. En mi caso, obtuve el 100% en el examen final. Y como total, 80 sobre 100. Que es un porcentaje aprobatorio para el Cognitive Class. Vamos hacia la certificación que vas a obtener. Al obtener el 70%, que es el porcentaje mínimo, obtienes esta certificación del Cognitive Class. Que señala que has obtenido una nota aprobatoria para el R101, para el curso básico del lenguaje de programación R. Obtienes esta certificación y obtienes el badge de R Essential. Este badge puedes compartirlo en tus redes sociales. Puedes agregarlo a tu currículum Vitae. Puedes compartirlo en LinkedIn, Twitter y Facebook. Recibes un email de IBM indicándote que has obtenido el badge. Lo aceptas. Y a través de Your Claim vas a poder compartirlo en distintas redes sociales. En mi caso, lo he compartido en mi cuenta, en mi página de LinkedIn, como pueden apreciar, el R Essential, otorgado por IBM. Chicos, eso es todo por la edición de hoy. Estoy seguro que este video los va a animar a tomar el curso de lenguaje de programación R básico a través del Cognitive Class. Y poder obtener su primera certificación en el lenguaje de programación R. No olviden suscribirse al canal, sus comentarios o dudas en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.